¡Vamos! ¡Vamos bailar gente, ahí vamos! ¡Vamos! 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 La gente viene, la gente va Todos los días de allá pa' acá Haciendo el hambre, queriéndonos matar Siempre viene, la gente va Todos los días de allá pa' acá Haciendo el alma, pasó en la orla Debajo del umbral de la pobreza Debajo del umbral de la miseria Se hace riente tu dolor Se gofan de la razón Y no poniéndose la mierda Debajo del umbral de la pobreza Debajo del umbral de la miseria Se hace riente tu dolor Se gofan de la razón Y no poniéndose la mierda Debajo del umbral de la miseria Debajo del umbral de la pobreza Debajo del umbral de la miseria Se hace riente tu dolor Se gofan de la razón Y no poniéndose la mierda Debajo del umbral de la pobreza Debajo del umbral de la miseria Debajo del umbral de la miseria Se gofan de la razón Y no poniéndose la mierda ¡Vamos a Bacallado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Arriba! ¡Gracias!